Las AFPs tienen estos fondos invertidos y sobre todo en proyectos de infraestructura. Entonces, ¿cómo se afecta ese aspecto de la economía que no es, digamos, de la cuenta de la persona, sino de la inversión en el país? Lo que pasa es que también tienen, así como han invertido una relativamente pequeña cantidad en proyectos de infraestructura, lo grueso lo tienen invertido en, digamos, papeles, ¿no? Acciones, bonos y otros papeles financieros. Y eso es lo primero que van a tener que vender las AFPs para agenciarse del efectivo a fin de enfrentar estos retiros masivos que van a tener, ¿no? Entonces, lo primero que van a tener que hacer es deshacerse de esos papeles financieros y obviamente que ahí va a haber apreciables pérdidas porque una cosa es que yo haya comprado una acción a 10 soles y ahora por la situación de los mercados mundiales se ha caído a 3 soles y me obligas a vender a 3 soles, obviamente que se va a ocasionar una pérdida para el sistema. ¿Quién pierde más ahí, la AFP o el pensionista? No, ahí el sistema y básicamente es el pensionista, ¿no? La empresa no, la empresa casi no la toca, es al pensionista que le va a caer el grueso de eso, ¿no? Claro que sí. Pues es una pérdida importante, ¿no? O sea, digamos, porque claro, la situación actual del mercado hace que estos valores tengan menor apreciación y yo voy a hacer venderlos, ¿no? O sea, sin darme cuenta voy a obligar a venderlos. Y que obligan a vender, pues entonces, obviamente vas a realizar la pérdida, ¿no? La pérdida la vas a realizar, obviamente, y eso va a afectar al sistema y principalmente a los pensionistas probables o futuros que va a tener el sistema. En el futuro del pensionista, digamos, en el presente el pensionista obtiene sus soles, pero en el futuro ahora tiene mucho menos ahorros, mucho menos inversión. Por eso, lo importante acá, Federico, es que la gente entienda, sino que las personas que nos están viendo, que si sacan ese ahorro, lo pasen y lo pongan también en ahorro, ¿no? Para que ya la economía no se afecte mayormente. O la segunda posibilidad es que saquen ese ahorro y lo conviertan en inversión, no hagan un negocio o amplíen su negocio o lo inviertan, porque ahí estás generando un flujo futuro de ingresos. Claro, pero la idea... Hay que evitar una pensión. Pero la idea, creo, es más bien que lo usen para gasto corriente, porque la ley está orientada a la emergencia, a tener que pagar las cuentas, ¿no? Y la tercera opción es que lo saquen y lo conviertan en consumo. O nosotros lo llamamos consumo, para que la gente lo entienda más fácilmente, en gasto corriente. Entonces, ahí sí va a haber problemas para la economía también. Aparte de los problemas para el sistema propio, ahí sí va a haber problemas para la economía, porque estás convirtiendo ahorro en consumo. Y en este país, Federico, Verónica, el Perú es un país que ahorra poco. Entonces, lo que acá necesitamos es estimular el ahorro. Y con este tipo de medidas estamos promoviendo que el ahorro se convierta en consumo, con lo cual estaríamos yendo en sentido contrario a la dirección correcta, que es bajar el ahorro, cuando acá lo que necesitamos es subir el ahorro, sobre todo privado, ¿no?